Bueno, vamos a otros temas radicalmente distintos. Estamos con justo Jacobo Arriaga, quien es consultor, docente y además también especialista en evaluar proyectos de la red Conocer México. Bueno, proyectos de inversión donde el gobierno federal apoya a empresas. Esto se ha puesto en boga por lo que usted ya sabe. Hay Vivales que han estado tratando de bajar recursos federales, tratando de aprovechar la necesidad de empresarios, de productores y bueno, se los llevan al baile, como ya conocimos en algún caso, pero además justo nos viene a hablar de otro caso. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Arnoldo. Bienvenido. Muchas gracias. Además colaborador de Zona Franca también. Ayer sacamos una nota interesante porque dentro del modelo que hemos estado observando llegan algunos capacitadores en fines de semana. ¿Llegan de dónde? De distintas partes del país y vienen ofreciendo cursos aparentemente innovadores para una ciudad que todavía estamos desarrollando capacitadores, que estamos generando profesionistas que den un mejor aspecto de la ciudad. O sea, cursos a empresas. Cursos a usuarios generales. A usuarios generales. Y entonces en esta dinámica nos encontramos con una empresa que se llama Light Camp en la cual ofrecían cursos para formar a formadores. Es decir, cursos... Creo que tenemos ahí las imágenes de los logotipos de esta empresa, en el artículo de justo ayer. Y entonces dentro de esta dinámica... ¿Ofrecían capacitar a quién? A los capacitadores futuros. Es decir... Light Camp, así se habla. Es decir... O sea, aguas con quien vea estos logotipos, ¿no? Es decir, en esta situación lo que ofrecen es que sin un contrato previo con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, a ti te dan una capacitación y tú puedes poner después los logos del conocer sin un contrato previo. Aquí traigo las reglas generales del conocer. Y en las reglas generales del conocer nos indica claramente que debe de haber un convenio de colaboración. Y ese convenio de colaboración te pide que respetes cierta imagen. Todo esto está regulado ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, en el cual tiene un número de registro. Y ese número de registro es el que se está atacando. Es decir, que... ¿Otilizan la imagen del conocer sin tener el convenio? Sin tener el convenio y sin tener los derechos. Se están apropiando de la imagen para validar sus cursos. ¿Cuánto cobran por un curso de estos a una persona? Según su publicidad, dice que cobran 19 mil pesos y que te hacen un descuento del 40%. ¿Por persona? Por persona. ¿Y qué reciben al final de eso? Un diploma. ¿Y hay quien lo pague, justo? Pues... Digo, es un dinero. Ahí estamos viendo algunos de los videos que ellos subieron que son un éxito. Dicen que ya participaron en Guadalajara. Bueno, pero puedes contratar modelos y... En Veracruz y en León. O sea, ¿y llegaron aquí a León? Llegaron aquí a León a un hotel que está aquí a un... Este... Ahí cerquita de López Mateos y Pradera. Y el día de hoy arrancan con este tema. Tres fines de semana, sin amparo de ningún documento. Y quienes están recibiendo esas competencias, independientemente de todo, no van a poder certificarse con ellas, ¿no? Así es. No van a poder certificarse con ellos y aparte no van a poder, este... ¿Cómo se dice? Solicitar ningún reembolso porque como no están como prestadores de servicios reconocidos ante el conocer, no hay quien les exija nada. ¿Tendrías que haber exigido antes conocer todas sus calificaciones, los documentos que los avalen, sus... No sé, este... ¿Cómo se le pueden llamar? Sus avales o... Así es. Ya hay una denuncia ante el conocer. Conocer ya está actuando jurídicamente contra esta empresa. Conocer es un organismo del gobierno federal dependiente de quién. De la Secretaría de Educación Pública. Muy bien. Este... Ya hay una denuncia... ¿Este es el uso falso del logotipo? Ese es el uso del logotipo. Como debe de ser, pero debes de tener el convenio de colaboración para poder usar toda la imagen, no parcialmente. Muy bien. Bueno, entonces ya está la denuncia, pero pues no ha habido respuesta oficial. No ha habido respuesta oficial. Este... Esperamos que la verdad no caiga gente defraudada en esto, porque pues... Dentro de esta dinámica los hacen pagar con tarjetas de crédito, en efectivo, a través de distintas mecánicas. Y pues... La gente que toma un curso de esto se quiere capacitar como capacitador y a su vez también vender este tipo de conocimiento. Así es. Y es algo que nadie los va a respaldar en ese sentido, porque no está respaldado la empresa que está haciendo esto. Bueno, pues... Qué buen negocio. Oye, pero no es el único programa donde está pasando que fondos federales son insuficientemente supervisados para que gestores realicen trámites y terminen engañando gente, como pasó, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Entiendo que es otro tipo de situación, pero al fin y al cuentas alguien se aprovecha de la imagen del gobierno para ir a tratar de vender un servicio, cobrar por él por adelantado, pedir algún tipo de comisión y luego resulta que no. Debería haber mecanismos que impidieran esto, ¿no? Realmente, yo creo que en alguna otra ocasión ya habíamos platicado sobre esta situación, que muchos de los emprendedores, de los empresarios, no se dan cuenta de cómo son los mecanismos reales para acceder a los recursos públicos y esto hace que busquen gente que dice conocer los programas, busquen gente que está dentro de gobierno o busquen gente que aparentemente conoce al amigo del amigo que está en gobierno y hace que se queden muy vulnerables. Entonces, siempre es común que en esta situación los empresarios y los emprendedores busquen la información directa y obviamente va a haber siempre situaciones donde la frustración que ellos tienen por acceder a ese fondo los va a hacer caer en esa situación. Teóricamente el teatro debe ser directo entre quien busca un apoyo, un crédito, un subsidio, fondo perdido y el gobierno, la distancia de gobierno. ¿No hay necesidad de gestoría, intermediación? Teóricamente debería de ser así, pero vamos a recordar que en muchos casos las empresas no tienen una cultura de tener un contador o de tener un administrador que les elabore todo esto y por el nivel educativo que tienen los emprendedores o los empresarios se les hace muy difícil llenar toda la papelería que tienen que cubrir. Algunos programas te piden información muy técnica que gente de un nivel académico de primaria o secundaria les es imposible llenar. Entonces tienen que recurrir a estas prácticas de buscar profesionistas que lo elaboren y qué bueno que cayeran con profesionistas, pero no en todos los casos. En otros casos caen con coyotes, con gestores o inclusive con funcionarios de gobierno. Estamos expuestos. Y además, si el funcionario de gobierno no tiene cierta credibilidad, pues ya es tú que puede engañar a cualquiera. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Qué esperas tú que pase con estos falsos capacitadores que están ya actuando en León? Mira, lo primero que debemos de hacer con ciencia es que la gente debe de buscar siempre el vínculo directo con las instituciones. En el caso específico del CONOCER, existimos ocho entidades de certificación en el Estado. Estas entidades de certificación te dan toda la información. Están ubicadas en universidades, están ubicadas en algunas asociaciones civiles y obviamente habilitan espacios para que tengas información que se llaman centros de evaluación, que en algunos casos están en colegios o en despachos de capacitación que ya son profesionales. Muy bien. Bueno, pues justo, gracias. No sé si quieres agregar algo más. ¿Dónde te pueden encontrar quien quiera tener algún tipo de información al respecto antes de irse a inscribir a un curso? ¿Tú estás en redes sociales? ¿Cómo te manejas? Mira, lo más directo sería que nos buscaran a través de www.agder.com.mx que ahí tienen toda la información. A-C-D-E-R A-G-D-E-R Agder. Agder. Muy bien. Deberías ya tener un Twitter y un Facebook. Sí, verdad. Es más práctico, pero bueno. Justo Jacobo Arriaga, consultor, experto en estos temas de capacitación y también de trámites de recursos federales. Bueno, pues aquí está el tema que él abordó. Esto está publicado en un artículo que está ahí en la página de Zona Franca. El día de ayer lo pusimos al público. Muchísimas gracias. Gracias. Regreso. Tenemos deportes, tenemos cine y la mesa de Interlínea Semanal. ¡Gracias! ¡Gracias!